Hola, ¿qué tal? Les saluda Lola Hernández. Bienvenidos a este espacio, un reencuentro con los niños, un espacio creado para difundir desde el corazón información y entendimiento sobre la educación, el aprendizaje y el desarrollo en general de los niños, los adolescentes y también de los adultos. Hoy tengo un invitado que es de mis favoritos, debo de decir, aunque yo sé que a él no le gusta que lo diga, pero sí lo voy a decir. Él es Nacho Calderón, es la tercera vez que lo tengo en el micrófono y él pensará que no tenemos nada que conversar, pero no, ahorita se va a dar cuenta que sí. Él es profesor de teoría de la educación en la Universidad de Málaga, en España, interesado en la experiencia de la inclusión y exclusión educativa de personas situadas en los márgenes de sus diferencias. Él es autor de varios libros, documentos y demás, voy a dar el nombre de un par de ellos, Educación y Esperanza en las Fronteras de la Discapacidad, Fracaso Escolar y Desventaja Sociocultural, entre varios otros documentos. Y digo de una vez, voy a poner la liga a algunos de sus libros, de su blog, de algunas de sus entrevistas en YouTube, de su página de Facebook. Y bueno, bienvenido Nacho. Buena, muchas gracias Lola, encantada. Gracias por aceptar de nuevo. Es un placer, es un placer. Aunque es un reto lograrlo, pero lo logramos. Claro, claro. Nacho. Siempre que se quiere algo se consigue. Exactamente, exactamente. Y mira, una de las cosas que yo quiero es algo que tú ya lograste. Y es conocer una escuela con un programa de inclusión, que ya lo llevan a cabo desde hace mucho tiempo y ya lo he presentado en este programa anteriormente, que es una escuela en Argentina, la directora Silvana Corzo. Yo quiero que tú nos cuentes sobre lo que es una escuela inclusiva, lo que para ti significa una escuela inclusiva y lo que viste en esa escuela que visitaste. Bueno, pues, a ver. Yo había conocido a Silvana previamente porque la había leído. Primero porque la escuché en una conferencia, después tuve la suerte de que me pasara su libro y lo leí. Y después, bueno, hemos mantenido contacto por la red y nos conocí, tuvimos la suerte de conocernos primero con una videoconferencia que hizo en una de mis clases, en el máster de la Universidad de Málaga. Y después yo tuve la suerte de poder hacer una visita a su centro. Pues sí. Si queremos llamar inclusivo a una institución, pues es un ejemplo de una institución inclusiva. Para mí, casi casi que reniego un poco de esta idea de instituciones inclusivas por lo machacado del término, por lo pisoteado del término, por cómo se está reconvirtiendo en algo que no es para nada lo que inicialmente se pretendía, pues probablemente por intentar salir de esa idea de inclusión, cómo está conceptualizada y tal, yo diría que es una institución acogedora. Es un espacio, un contexto en el que las personas están dispuestas a conocerse y a relacionarse ayudando unas a otras a que todos vayan creciendo. Entonces, en esa escuela de Silvana, precisamente lo que se encuentra, conforme se entra, es esto, ¿no? Es una institución que acoge a la gente, que acoge a toda la gente, independientemente de las características que tienen y que es amable. Muy amable. Sí. Acabas de decir algo que quiero que nos amplíes más al respecto. Tú dices que la institución inclusiva es, ¿qué es? ¿Y en qué se ha convertido? ¿Por qué estás un poco en desacuerdo? ¿Qué es lo que está pasando con este tema de la inclusión, Nacho? Bueno, lo que está pasando es que la idea de escuela inclusiva es una idea revolucionaria, revolucionaria que pretende transformar radicalmente lo que hemos entendido históricamente por escuela. Cuando se inicia este proceso de hacer las escuelas inclusivas, lo que se pretende es transformar radicalmente esas escuelas que nosotros entendemos como normales, las escuelas. ¿Qué ha ocurrido? Que a medida que iba avanzando el discurso, digamos, teórico, el más académico, el que mostraba que esas escuelas inclusivas pueden existir y deben existir porque mejoran a las anteriores, digamos que se ha ido poniendo dentro de la agenda política, pero ya sabemos qué es lo que ocurre. Lo que ocurre es que las instituciones tienen su inercia y se intenta que no cambien. Se intenta que, digamos que se le hace el maquillaje de eso que hemos llamado inclusivo, pero el maquillaje lo que implica es que no haya ninguna transformación o no haya transformaciones profundas. Y lo que requiere la escuela es una transformación profunda de lo que entendemos que es la escuela, que es un lugar en el que, a ver cómo lo explico, para que sea un lugar acogedor, tiene que deshacerse de buena parte de la rémora que hay todavía en eso que hemos entendido que es la institución. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se tiene que transformar, que desaparecer? Hemos pensado que la escuela es un espacio más de control que de construcción social, de vida. Allí pensamos, hemos llegado a pensar que los niños y las niñas no van a vivir, sino que van a, digamos, a entrenar para hacer algo en el futuro, pero no para vivir en el presente. Entonces, el pensar eso, simplemente eso, el otro día leía a Carlos Schlier en un trabajo que estamos haciendo, decía algo así como que se han convertido en un espacio para el mercado. Es decir, hemos inventado una institución a la que hemos obligado a todos los niños y a todas las niñas, en determinada franja de edad, que es muy amplia, hemos dicho, tenéis que estar todos aquí, y al final hemos convertido a esa institución en un aparado del mercado, ¿cómo puede ser? Vamos a hacer en un entrenamiento para el mercado, vamos a hacer a trabajadores, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que esa institución, que entendemos que es una institución para la democracia, por eso decimos, venga, que vengan todos los niños y todas las niñas, ¿no? Una institución que es para la democracia, de repente la convertimos en una institución que es para el mercado. Bueno, y digo de repente, pero no es de repente, es pasito a paso. ¿Y qué pasa con los que no se pueden poner en el mercado? Bueno, en realidad es que en ese proceso va muriendo mucha gente. Muriendo, bueno, es un poco una metáfora, aunque no es del todo metafórico. Hay una muerte, Alejandro Calleja, un amigo, él dice que es muerte social. Cuando, por ejemplo, un niño o una niña es derivado a un centro de educación especial, se le está condenando a una muerte social. Bueno, pues en gran medida es así. Y además, quizás él lo piense como que se le está condenando para el futuro. Bueno, aunque no, no creo que él lo piense así. Pero efectivamente se está condenando para el futuro, pero también se está condenando en el presente. Se está condenando a la segregación, al ser apartado del resto de compañeros y compañeras. Pero en cualquier caso, en las escuelas morimos un poco todos. Muere un poco la infancia. Las escuelas como las estamos concibiendo mayoritariamente. Y ahora aquí habría que ser justo, no todas las escuelas, ni todos los niños van muriendo en las escuelas. Hay escuelas que precisamente lo que hacen es potenciar esa niñez, esa infancia. ¿Y cómo ocurre eso? ¿Cómo logramos que no muera la infancia poco a poco dentro de las escuelas, Nacho? Pues haciéndolas más democráticas. Escribía esta tarde a Carlos Esclia, del que, bueno, estamos haciendo ahora un trabajito, Carlos, Gerardo Echeita, Cintia Dac y yo. Y escribía precisamente que las escuelas podrían y deberían convertirse en una especie de oasis, de oasis democrático, de lugar en el que los niños y las niñas pueden encontrar el espacio para ser reconocidos, para ser conocidos, para expresar sus ideas, para expresar sin temor a equivocarse. Y ahora mismo, en muchas escuelas, cuando hablo de escuelas, incluyo también la institución universitaria, que no es que yo me esté saliendo de ahí. En muchas instituciones educativas formales, nosotros estamos condenando el error. Y es sobre el error sobre lo que podemos construir. Nosotros tenemos que poder equivocarnos para poder seguir construyendo. Y en las escuelas, en las escuelas, se sigue condenando el error. Y ese comentario es el que yo iba a realizar, Nacho. Probablemente en el sistema educativo todavía hay muchos educadores que no quieren estar en un error. No quieren ser los que no saben. Si no hay estudiantes que puedan saber más que yo o que puedan entender las cosas mejor que yo. ¿Será ese un problemita? Bueno, es un error sistémico. Es que es un problema institucional en el que estamos metidos todos. Está metido el alumnado y está metido el profesorado. Es decir, en un lugar donde no se permite el error, se condena el error. Y yo estoy pensando que estoy contratado para condenar ese error y para controlar los errores y los aciertos. Pues claro, ahí me siento yo... ¿Cómo voy a poder expresar que yo me equivoco? Ahí es imposible. Ahora, si es un lugar donde construir, entonces yo puedo expresar, yo no sé, y necesito que alguien me ayude. Entonces yo como profesional puedo pedir ayuda a otras personas para seguir mejorando. Porque yo no conozco a nadie que sea perfecto. Y una institución que piensa que no tiene que mejorar, pues no tiene sentido. Yo no conozco los sistemas educativos ni de inclusión que hay en España. Conozco algunos que están aquí en Estados Unidos, conozco algunos que están en México y le llaman modelos inclusivos o incluyentes, no sé cómo se diga. ¿Cuál es la palabra correcta, Nacho? Educación. Educación. Por eso que antes, que de alguna manera, cuando hemos dicho, cuando nos hemos agarrado a esta idea de inclusión, lo que hemos abandonado, digamos que hemos claudicado que para determinadas personas tengamos que, podamos seguir hablando de educación. Ahora, no podemos seguir hablando de educación cuando esas personas están, han sido expulsadas de los sistemas, ¿no? Y entonces, estamos hablando de la inclusión mientras otros están hablando de educación. ¿Y cómo puede ser esto? Exacto. Y entonces, crean estos espacios en donde hacen modificaciones curriculares para esas personas, únicamente que tienen los retos específicos. Sí. Les traen lo que le llaman las sombras o las acompañantes, no sé cómo le llaman en tu país. Sombras. Y estas personas entran con estos niños. Digamos que les hacen el favor de tenerlos dentro de un salón, entre comillas, regular. ¿Qué es esto, Nacho? Si esto no es inclusión, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo? Bueno, lo que está ocurriendo mayoritariamente, mayoritariamente, es que cuando yo te planteaba antes que... Mira, voy a contarte una anécdota de hace poco. Hace unos meses tuve la suerte de estar en Uruguay con un grupo de profesionales estupendos haciendo un seminario sobre educación inclusiva. Y uno de ellos era Mel Eichkold. Mel ha trabajado sobre inclusión, lleva décadas trabajando siendo punta de lanza en el tema de inclusión en el mundo. Y hablábamos de esto, y hablábamos de cómo puede ser que haya ocurrido esto. Que haya ocurrido que un discurso que es radicalmente revolucionario se haya convertido en algo de lo que pueden hablar, se puede hablar, por ejemplo, yo he escuchado hablar de centros educativos, de centros de educación especial inclusivos. Eso lo he escuchado yo. O hemos hablado de que no se cambia nada y se hace una adaptación curricular significativa a un niño concreto y decimos que eso es inclusivo. O hemos hablado de que hemos hecho aulas específicas en los centros ordinarios, de manera que a esos niños concretos los sacamos de las aulas ordinarias para llevarlas a las aulas específicas y decimos que eso es inclusivo. Y me decía Mel, ¿cómo puede ser que esto haya ocurrido? Pues puede ser porque digamos que la institución ha buscado la fórmula para no cuestionarse. ¿Cómo hago para no cuestionarme? Pues cuestionando al otro de nuevo. Y se han buscado las fórmulas para volver a cuestionar al otro, que es, digamos, el intruso de la escuela común. Y después queremos que a estos niños los contraten allá afuera y haya igualdad laboral. Y no ha habido igualdad ni siquiera en el espacio que hemos concebido para la infancia para que aprenda. ¿Cómo podemos esperar que ocurra algo después diferente a lo que hemos hecho con los niños pequeñitos? Es que eso es imposible, es imposible. Porque es que ese espacio que es la escuela, lo hemos creado, hemos dicho, toda la población. Toda la población, al menos de 6 a 16 aquí en España, tiene que estar en la escuela, al menos. Y está garantizado desde los 3 hasta los 16 años, que todos los niños y todas las niñas estén en la escuela. Y si hemos hecho eso ha sido porque decíamos, oye, hay desigualdades en la sociedad que son intolerables. No podemos permitir que esto ocurra. Y por eso lo hemos metido ahí a todos los niños y a todas las niñas. Sin embargo, dentro de lo que estamos haciendo es algo que no está de acuerdo con esa función que es la de equilibrar la balanza. Y además hablamos de fracaso escolar, Nacho. ¿Qué o quién es responsable del fracaso escolar? Bueno, es que el fracaso es una construcción ahí. Yo siempre le digo a mi alumnado, siempre trato de utilizar experiencias de gente, narraciones de niños y de niñas que cuentan. Cuentan sus vidas, cuentan qué es lo que les ocurre. Y cuando traslado experiencias de niños y niñas que vienen de barrios marginales, yo les pregunto cómo se construye ese fracaso escolar y mi alumnado mayoritariamente me dice pues esto es que viene de los barrios, viene de su procedencia social. Entonces, se vuelve a alimentar la idea de que un fracaso que es, fíjate lo que te digo, fracaso escolar, se ha convertido en un fracaso del barrio. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, no? No estamos hablando de otro fracaso, estamos hablando del fracaso escolar y se lo estamos atribuyendo, por ejemplo, a las familias de ese niño o de esa niña. Pero es escolar. ¿Cómo va a ser de ese niño o de esa niña? Si la escuela se creó precisamente para darle alimento, digamos, alimento emocional, social, cultural, cognitivo, etcétera, alimento a todos los niños y a todas las niñas, también a los que viven en contextos que son deprimidos o los que vienen con una biología u otra. O sea que hemos creado la escuela para eso. Incluso el fracaso escolar lo hemos convertido en algo que trasladamos afuera. Y se convierte, es un estigma social. Claro. Si tú vienes de este barrio bajo, estás destinado al fracaso. Claro, claro, claro. ¿Y quién pone en la cabeza de los estudiantes eso, Nacho? ¿De dónde sale? ¿Será que está en el inconsciente colectivo? ¿Dónde está? ¿El qué, el qué? ¿El tema de fracaso escolar porque vengo de un barrio bajo? Bueno, eso lo dice la propia institución. La propia institución hace pensar, hace que todos pensemos que es neutral. Cada vez que se hace un examen, por ejemplo, y se hace el mismo examen para todos los niños y todas las niñas, se está diciendo, la institución es neutral. Y entonces, la herramienta de control que utiliza o los rankings que hace dentro del alumnado tienen la legitimidad social de una institución que se entiende como neutral, porque le ha dado lo mismo a todos. Claro, lo que no se ha tenido en cuenta es de dónde venía cada uno, ni cómo procesa cada uno lo que ocurre en la escuela, ni qué papel juega, ni cuáles son sus inquietudes, sus necesidades, sus anhelos. Eso es lo que no se tiene en cuenta. Luego, eso que parece que es neutral, que es la escuela, es cualquier cosa menos neutral. Porque, de hecho, el fracaso social, que puedes llamar un barrio marginal, por ejemplo, lo puedes llamar, que es como barrio, como construcción, es un fracaso social. Pues ese fracaso social que es que nosotros echamos a gente afuera de nuestras ciudades, de nuestra... se convierte en fracaso escolar, pero es casi como automático. La gran diferencia que existe es que, o lo que ha ocurrido en el proceso, es que hemos conseguido convertir lo social en individual. Ese fracaso que era social, que era colectivo, de repente se convierte, digamos, toma cuerpo dentro de un niño o una niña. Que hemos dicho, este es el fracasado escolar. Este es el que ha suspendido los exámenes. Por tanto, el destino social que tiene ya se lo merece. Ahora, vamos a retomar un poquito lo que te pregunté al principio. Porque el caso de la escuela en donde está Silvana, pues es una escuela que es ejemplo de esto, de un barrio marginado, un barrio pobre. Sin embargo, parece que lo que ahí se ha logrado es que experimenten el éxito escolar. ¿Qué fórmula hubo ahí, Nacho? Bueno, eso te lo tiene que explicar ella. Eso te lo tiene que explicar ella. O sea, yo en el rato que estuve, lo que encontré fue el acompañamiento como el que tú o yo podemos hacer de nuestro hijo o nuestra hija. Entonces, encontrar que igual una directora, que el resto de profesionales que hay allí, se interesa por el niño concreto o por la niña concreta, lo que le está ocurriendo, las dificultades que está pasando, lo que le ha costado hacer, aprobar tal asignatura o tal otra, cómo podemos hacer. Me preocupa que no haya podido hacer este año todo lo que tenía que hacer y entonces el año que viene le vamos a hacer un plan de refuerzo. Es algo muy personal, es un acompañamiento personal de los niños y las niñas. Entonces, claro, ahí hay algo que es muy grave, muy importante, y es que importan, los niños no son expedientes, son gente importante. Son gente importante para alguien, en este caso para esos educadores y educadoras, que están interesados en que los niños aprendan. Claro, y en este caso hemos hecho referencia a fracaso escolar en chicos en zonas marginadas, en donde hay un estereotipo que se crea. Pero hoy por hoy, Nacho, las escuelas están llenas de niños a los que han decidido justificar su fracaso por un trastorno de atención, por un trastorno de atención e hiperactividad. Entonces, estos niños también son víctimas de un fracaso escolar y ahí lo que se justifica es por su condición, por su diagnóstico. Pero te diré una cosa, Lola. En realidad, están sobre la base de lo mismo. No hay gran diferencia. Esto, por mucha gente, a lo mejor no lo... Quizá no lo piense como yo o quizá no esté de acuerdo con este análisis, pero en realidad lo que hay debajo sigue siendo lo mismo. Es decir, yo... Digamos que la institución arroja afuera a niños que no cumplen con un cuerpo concreto, no tienen el cuerpo que deberían o que no tienen, digamos, el bagaje social que deberían o que no tienen el bagaje económico que deberían o el bagaje cultural que deberían. Digamos que la escuela tiene un prototipo de niño o niña y está dirigida, básicamente, a ese prototipo. Y todo aquel que se sale de ese prototipo, de eso que hemos llamado normalidad, está continuamente en el riesgo de ser un fracasado o una fracasada escolar. Que el fracaso escolar no deja de ser una construcción, es un invento, es un invento de la escuela, además. Es un invento que nace en la escuela. Es una construcción que nace en una institución concreta. Hemos dicho, a mí me gusta pensar en esto de ¿qué es un mal alumno? Es lo que no debe ser, ¿no? Lo que la escuela entiende que no debe ser. Bueno, ¿y qué es un mal alumno? ¿Un mal alumno es alguien que nace en un barrio que no debe? ¿Cómo es eso? ¿O alguien que nace con el cuerpo que no debe? ¿Cómo es eso? Un mal alumno es lo que no debe estar en la escuela. Eso es lo que hemos pensado. Claro, porque está todo relacionado a un número. Sí. ¿Cumples con el número? Claro. ¿Buen alumno? Claro. ¿No cumples con el número? Sí. ¿Eres mal alumno? Bueno, eso... Hay algunas excepciones, ¿eh? Hay algunas excepciones que no se convierten del todo en número y, de hecho, crean conflicto en la institución. Por ejemplo, hay niños y niñas que cumplen con ese número, es decir, que tienen un gran rendimiento académico, pero no cumplen con el tipo de relación social que deben cumplir. ¿Me explico? Que no actúan, no se comportan como deberían comportarse. Entonces, ahí hay una paradoja ahora mismo, que la institución todavía no sabe controlar bien, no ha aprendido a controlar bien. Y, claro, hace poco me decía alguien, es que los padres de niños con autismo quieren que sean, que su hijo sea o su hija sea de alto rendimiento. ¿Y por qué ocurrirá eso? Necesariamente porque sabes que a través del alto rendimiento puedes conseguir que no te lo echen. Puedes conseguir que continúe allí. Sí, eso es lo que todavía, digo todavía, porque como no tengamos cuidado, también la escuela lo controla. La escuela pretende siempre controlar eso. Claro. Y es que ahora mencionas algo. Yo, que tengo un hijo con autismo, la primera pregunta que te hace cualquier persona, educador, no educador, es ¿y tu hijo es de alto funcionamiento o de bajo funcionamiento? Y hoy por hoy yo digo, defíneme. ¿Qué es alto funcionamiento y qué es bajo funcionamiento? Entonces, ¿qué se pretende en la escuela que él sea de alto funcionamiento? ¿Qué significa eso? No lo sé. Yo todavía no lo sé. Sí, sí. Bueno, fíjate que en realidad, hay en la escuela, digamos que, a ver cómo te lo digo. La escuela es un lugar que evidentemente hemos inventado, que hemos creado, que eso no es como las tablas de Moisés, ¿no? Eso es algo que hemos creado nosotros, ¿no? Y en el que no está bien ser muchas cosas o actuar de muchas maneras o pensar de muchas maneras. Es un lugar donde se te dice, está bien pensar así, pero no así o así o así o así. Está bien comportarse de esta manera, pero no de estas otras maneras. Entonces, todo eso va haciendo que uno vaya renegando de esas partes que no están aceptadas en esa institución. Entonces, claro, cada vez que, a mí me decía esta persona, es que los padres quieren que su hijo sea de alto funcionamiento. ¿Por qué? Pues claro, lo lógico es que no quieras que te echen a tu hijo. Los padres quieren que su hijo, y ahora me voy más para atrás, quieren que su hijo no tenga autismo a que tenga autismo. No, claro. Claro, que sea normal. Claro, porque la institución, digo, la institución y tantas otras instituciones te están diciendo desde que naces qué es lo que es aceptable y qué es lo que no es aceptable. Claro, la gente quiere ser lo que es aceptado. Queremos ser lo que es aceptado, claro. Nosotros somos seres sociales, necesitamos de la sociedad, necesitamos de los otros, necesitamos del reconocimiento de los otros. Entonces, cuando tú encuentras que en tu contexto hay determinadas cosas que no son aceptadas, tú no quieres ser eso que no es aceptado. Qué poderoso. Eso no es algo reprobable en la persona, sí es reprobable en el sistema. ¿Cómo puede ser que estés exigiendo que un niño piense de una determinada manera o sea de una determinada manera? ¿Eso cómo puede ser? Otra cosa es lo que las familias o lo que las mismas personas viven. Lo que viven es respuesta del contexto, claro. Pero la institución es una institución en la que se descarga el peso o la responsabilidad, la mayor parte de la responsabilidad en quien va allí a educarse. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta que me la vas a contestar a lo Nacho porque no me la puedes contestar de otra manera. Y entonces, diría mi hijo, el menor, mamá, ¿para qué sirve la escuela si lo que yo puedo aprender en la escuela está en Internet? Pues entonces, lo que hace la escuela no es lo que debe hacer porque la escuela no es un lugar o no debería ser, quizá en otros momentos sí, pero ahora no. No debería ser un lugar donde dar información, porque la información, como bien dice tu hijo, está al alcance de él, puede estar en el bolsillo, más información de la que cualquier escuela pueda ofrecer, pero infinitamente más. Entonces, habrá que pensar qué papel puede cumplir la escuela que no es ese de proveer información porque la información está y además está mucho más suculenta que la que yo pueda ofrecer en una clase. Ah, por supuesto, porque además tengo veinte, treinta, cuarenta puntos de vista. Cuarenta mil, claro, cuarenta mil puntos de vista y además no solo eso, sino que eso mismo que te explica un profe, te lo puede explicar un documental que se ha hecho, se ha producido en mucho más tiempo que el profesor pueda contar o te lo puede explicar con los recursos que hay, que hay infinitos recursos en la red que son, digamos, más potentes en lo transmisivo que lo que uno puede hacer. Y entonces, ¿para qué sirve la escuela? Porque la universidad debería poder ayudarnos a trascender la información y a construir conocimiento. Y no solo eso, sino a, decía Dewey que la escuela no es un lugar donde se va a aprender a vivir, sino que es un lugar donde se vive. Entonces, podemos pensar, por ejemplo, la escuela como un lugar donde se vive, donde se crea democracia, por ejemplo. donde se practica ser ciudadano. Claro, donde se practica esa democracia. ¿Y cómo se practica? Claro, nosotros en la escuela podemos practicar esa ciudadanía y esa ciudadanía crítica con la suerte de contar con todo ese conocimiento acumulado que hemos ido acumulando a lo largo de los siglos y los siglos y que debe servir para pensar mejor nuestra realidad, para actuar mejor en nuestra realidad, para poder relacionarnos mejor con esta realidad que tenemos. Es decir, las matemáticas tienen que servir para actuar mejor en la realidad, para entenderla mejor, para poder relacionarme mejor. Igual la literatura que la historia, que la geografía, etcétera. Todo eso debería servirme para ser mejor ciudadano. Nacho, estas escuelas de las que estamos hablando que son escuelas para educar y aprender, punto, se acabó. ¿Por dónde se comienzan a construir? O si ya se están construyendo, porque sí, ya sabemos que hay varias, ¿en dónde se origina? ¿En dónde se origina que una escuela logre llevar a cabo este cambio, esta manera de educar a todos de manera democrática? Esa pregunta es compleja, ¿eh? Esa pregunta no sabría respondértela. Imagino que del deseo de construirla. Es decir, yo pienso, por ejemplo, el ejemplo que has puesto con el que has iniciado la conversación de Silvana y de su escuela surge del deseo de hacer una escuela en la que todo el mundo quepa. Solo con ese deseo puede ocurrir. Yo, por ejemplo, ahora mismo hay, y yo estoy en esa lucha, hay una lucha legal por hacer que las escuelas asuman su responsabilidad, las escuelas ordinarias. entonces cada vez que a un niño o a una niña se le expulsa y se le plantea, se le plantea, no, se le obliga a estar en una escuela segregada, pues estamos trabajando para que legalmente eso no pueda ocurrir. Pero la solución, aunque muchas personas piensan que la solución está en eso, en la denuncia y en que se acaten las leyes, por ejemplo, la convención, y yo estoy de acuerdo con que eso tiene que ser, pero no solo eso vale. Eso no es como una multa de tráfico, no es igual. Es que lo que ocurre es que en las escuelas para que se produzca eso, tiene que haber pasado algo como lo que le pasó en la cabeza y en el corazón a Silvana. ¿Me explico? Definitivamente. Sí, sí, por eso habemos muchos allá afuera metidos en este tema. Tú también lo viviste en casa. Entonces, ¿será que eso es lo que se requiere? Claro, lo que hace falta es un cambio profundo en el educador, que eso, eso ya lo decía Montessori, que es una de las grandes pedagogas de la historia, María Montessori, ella plantea que el trabajo del educador, la formación del educador es la formación de la persona del educador, no la educadora. Es el haber entendido que se tiene que trabajar, que uno tiene que trabajarse a sí mismo para poder ser una buena herramienta para los niños. Entonces, eso es algo complejo, porque, ¿cómo puedo yo enseñar a no ser machista si yo soy machista? ¿Cómo puedo yo ayudar a que eso se desmonte si yo estoy siendo el problema? ¿Me explico? No soy yo el problema, el problema está en el esquema que tengo creado. Y que tengo creado porque he vivido en esta sociedad que es machista los años que yo he vivido. ¿Cómo puedo transformar eso? Transformando ese esquema. Entonces, por eso yo digo que a pesar de ser muy importante la lucha judicial y que es fundamental, que no pretendo decir que no lo sea, no basta con esa lucha. Porque es necesario que se generen procesos de formación en el profesorado, pero no formación en el sentido que hemos entendido sino que hemos entendido tradicionalmente. Te doy una lección y tú la aprendes y ya está. Es volver a pensar por qué pienso así, por qué me siento así ante determinadas realidades, qué conductas son para mí tolerables, no son tolerables, por qué, por qué ocurre eso. es un proceso de gran calado y que en gran medida son emocionales. Ahora, Nacho, si yo te pregunto y bueno, entonces, ¿qué es la inclusión? ¿Qué es eso? En general. Pues, no te sabría decir, no te sabría decir porque como hemos estado hablando antes, eso que hemos llamado inclusión, que no deja de ser algo así como como el no ser excluyente. Yo, yo cada vez que pienso en una escuela inclusiva, no pienso, nunca, nunca he escuchado yo esta es una familia inclusiva. ¿Tú has escuchado eso alguna vez? Para nada. Nunca. Y, de hecho, si ahora aplico ese concepto, ese concepto de inclusión, lo aplico a la familia, yo sé que hay familia, o la inmensa mayoría de esas familias que yo conozco, de personas con discapacidad, que hemos llamado con discapacidad, pues lo son, o lo serían. Pero no tiene sentido el pensar en eso. Ahora, si piensas, por ejemplo, escuelas que, escuelas que son educativas o no, hay escuelas que son más educativas que otras. hay escuelas que son muy academicistas, por ejemplo, ¿sí? Y escuelas en las que se es respetuoso con la naturaleza de los niños y las niñas. Esas escuelas que son respetuosas con esa naturaleza de los niños y las niñas, lo son de todas las niñas y de todos los niños. Entonces, si me vuelves a preguntar qué es eso de la inclusión, pues ni lo sé ni probablemente quiero saberlo. Creo que por ese camino no está la solución porque el camino de eso que me estás preguntando no deja de ser de nuevo otra conceptualización. Es verdad y hace hace unos días leí por ahí en algún lugar una frase que decía que la inclusión está de moda y realmente se me revolvió el estómago. Sí, porque es horroroso porque cuando una persona vive tanta discriminación como viven todavía las personas que hemos llamado discapacitadas que siga, que esté escuchando a diario continuamente que por ejemplo las escuelas son inclusivas, pues es algo tan hiriente, tan impresionante. Mira, hace, te hablaba antes del encuentro que tuvimos en Uruguay. Bueno, pues en Uruguay en esos seminarios hubo algunos contextos, algunos coloquios en los que había profesionales que hablaban de cómo era la escuela de inclusiva y cuando habían hablado salía una madre o un padre y lloraba y contaba lo que le había pasado a su hijo o a su hija y decía pero bueno, eso lo estoy hablando en Uruguay porque ocurrió hace poco que lo vi allí pero que ocurre exactamente igual aquí en mi ciudad, aquí en el cole de al lado. Lo que unos están llamando escuela inclusiva, otros lo están llamando, lo están viviendo como una segregación radical. Yo recuerdo una madre que dijo después de haber dicho lo maravillosa que era la escuela, varias personas que había allí, aquella madre dijo bueno, sí, pero ahora mi hija ya está en mi casa. Ya la tengo en mi casa. Como diciendo ya está, ya se acabó, se acabó la escuela, se acabó todo y ahora mi hija está en mi casa desempleada y ahora qué. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, ¿cómo puede ser que estemos hablando continuamente y salga en las noticias y salga en cada artículo que aparece por ahí hablando de inclusión y lo que mayoritariamente se sigue viviendo es una discriminación despiadada en la escuela. Hay una incomprensión todavía tan grande de muchas personas y muchos colectivos que es impresionante y seguir pensando en eso, en eso, en esa inclusión como un concepto que no deja de ser de nuevo una coartada. Y además a muchos de estos chicos se les recalca este alumno no puede aprender nada, no aprende nada, cuando en realidad está aprendiendo todo, está aprendiendo toda la crueldad, el dolor y el rechazo que puede sufrir un ser humano. Fíjate. ¿Cuántas cosas se aprenden en la escuela? Es que uno en la escuela está viviendo a pesar de que lo que interpretemos los profesionales o los que creamos esa escuela es que se está preparando para el futuro pero los niños y las niñas están viviendo el presente en esa escuela y se están construyendo con esas mimbres que se están dando en la escuela. Digamos que estamos aprendiendo a ser allí. Entonces uno aprende a ser según le están devolviendo la imagen los que hay alrededor y toda esa crueldad que tú dices que están viviendo eso se está aprendiendo. Cuando una persona llega a decir como a mí me han dicho es que tú eres normal pero yo soy discapacitado eso es impresionante. ¿Cómo puede haberse llegado a crear eso? ¿Cómo puede ocurrir eso? Pero eso se sostiene en las escuelas. y se legitima en las escuelas y lo legitimamos los pedagogos cuando hacemos un informe y lo legitiman los maestros cuando hacen un tratamiento concreto o lo legitimamos los profesores cuando no dejamos acceder no permitimos que accedan a lo que nosotros estamos trabajando en las clases y eso lo estamos construyendo nosotros. definitivamente y he tenido la oportunidad de platicar con adultos que han recibido un diagnóstico en este caso lo diré Asperger y hablan con un dolor con un resentimiento contra la sociedad pero es que ¿cómo no? ¿Cómo no? Eso es lo que han aprendido bueno es que es lo que han aprendido ellos han aprendido digo ellos todos hemos aprendido los seres humanos somos seres muy inteligentes entonces nosotros no actuamos porque nos da la gana y ya está nosotros actuamos de acuerdo a lo que tenemos en el contexto a lo que tenemos alrededor entonces nuestras respuestas son siempre inteligentes eso es algo que sería importante que en la escuela lo entendiésemos porque cuando un niño o una niña huye o se esconde o o se niega o se resiste o se enfada lo que está haciendo es una respuesta inteligente al contexto en el que está da igual el niño o la niña que sea todo niño o toda niña es inteligente y actúa de manera inteligente en el contexto en el que está la tarea del profesional que no es fácil no digo que sea fácil pero la tarea del profesional es comprender qué es lo que ocurre allí para modificar el ambiente y que se produzca el hecho educativo cuando cuando las personas respondemos por ejemplo con ese resentimiento del que tú hablabas es que ese resentimiento es una respuesta correcta a una realidad es que cómo voy a vivir yo cómo voy a ser yo de otra manera en este contexto tengo que serlo claro estoy reaccionando a lo que recibo claro ahora Nacho hay un hay una publicación porque he de decirlo yo soy su seguidora fiel hay una publicación que hizo en su blog que se llama el tiempo de la vida que me encantó y voy a citar lo que escribiste hay algo que citas de Einstein y después tú haces una reflexión dice si uno se siente en una placa caliente un segundo parecerá una hora pero si una chica hermosa se sienta en tu regazo una hora parecerá un segundo eso es la relatividad eso lo dice Einstein y después Nacho dice desde esta genial explicación extraigo alguna idea tenemos unas horas limitadas para estar con el alumno pero esas horas pueden ser vividas como un tiempo que duele o como un tiempo placentero y hemos estado hablando mucho de ese tiempo que duele ahora quiero que me platiques de ese tiempo placentero Nacho fíjate que es el tiempo que duele en gran medida porque la institución está haciendo que duela porque la institución está obligando a que el profesorado no pueda disfrutar de los procesos de enseñanza y aprendizaje porque cuando yo me libero de esa presión del tiempo ese que es como una como un hacha cuando yo me libero de eso es cuando puede ocurrir que yo esté abierto a que la otra persona por ejemplo no sepa lo que a mí me gustaría que supiese no cabe pensar aprender desde mi cabeza sino desde la cabeza del niño y las construcciones que tiene que tiene hechas hasta ese momento yo puedo pensar por ejemplo y ahora me lo llevo al terreno de mis clases en la universidad yo puedo desear que mis alumnos sean que mi alumnado sea de una determinada manera que tenga una formación concreta pero yo tengo este alumnado entonces si mi miedo es si yo tengo el tiempo atenazándome y diciéndome estos niños tienen que aprender esto esta gente tiene que aprender esto en este tiempo y si no lo aprenden mal entonces ese tiempo a mí no me deja disfrutar y yo tengo que poder disfrutar yo como educador pero también el alumnado tiene que poder disfrutar como aprendiz y cuando yo disfruto y ellos disfrutan es cuando realmente se puede construir algo potente ese ese tiempo que es diferente que no es un tiempo que amenaza sino que es un tiempo que es un aliado como como ese ejemplo que decía Einstein yo pienso Einstein que era un genio hace esa metáfora y explica así la teoría de la relatividad algo tan complejo como la teoría de la relatividad y lo hace él y nosotros no nos podemos llegar a pensar que podemos construir nuestras nuestras clases en primero de primaria en quinto de primaria en segundo de secundaria o en tercero de la carrera del grado no podemos pensar que eso puede ocurrir que nosotros podemos explicar las cosas de manera sencilla para que la gente pueda construir desde lo que ya sabe cuando eso ocurre pues ocurre que el alumnado reconoce el valor de lo que está haciendo el profesorado y el profesorado puede disfrutar de esas construcciones que se van haciendo tú sabías esto y ahora sabes esto otro y yo me puedo alegrar de que sabes esto otro independientemente de lo que eso signifique en comparación con otro porque ese tiempo machacón de la escuela es el tiempo de estar comparando continuamente unos con otros y y todo ello respecto de una norma y además como educador me doy cuenta como dices tú recibes tu recompensa de sentirte bien porque ese alumno ha aprendido pero además satisfecho de darte cuenta de que aprendiste un proceso más educativo de otra persona que lo lograste entender ahora Nacho ahorita hablas de ese tiempo que corretea a los maestros y que corretea a todo mundo y ya para ir cerrando te voy a decir muchos maestros justifican precisamente eso por parte del sistema justifican la presión del sistema los tiempos del sistema los requerimientos del sistema para no hacer nada dentro del salón de clase ese son justificante realmente para no hacer nada dentro del salón de clase y dejarlo así así como no ha servido bueno no lo es pero también hay que decir y siguiendo con esta misma lógica que hemos tenido a lo largo de la conversación también hay que decir que los maestros y las maestras actúan de manera inteligente en su contexto y cuando eso ocurre cuando ocurre que un que el profesorado dice no puedo hacer otra cosa eso está ocurriendo en respuesta a un contexto que le está diciendo que lo que tiene que hacer es eso que está haciendo es decir por ejemplo que las editoriales están organizando la vida de las escuelas es una realidad y son grandes grupos de poder que están organizando la vida en las escuelas ahora una cosa es eso es reconocer eso que la escuela les está diciendo tú lo que tienes que ser es este tipo de docente y no otro y otra cuestión es decir que eso puede ser la justificación no puede ser justificación no puede ser justificación pero es lógico que eso ocurre de hecho ocurre y ocurre por algo no ocurre porque sí y ya está ocurre porque yo sé uno de los grandes temores que tengo siempre con mi alumnado yo veo alumnado por ejemplo entusiasmado pensando que pueden producir cambios y pienso qué ocurrirá cuando lleguen a las escuelas cuánto de esto quedará cuando la institución le diga tú no tienes que ser ese tipo de profesional tú tienes que ser este otro tipo de profesional cuánto se contaminarán claro cuánto cuánto de todo eso que que es el deseo de construir algo nuevo puede permanecer pues es un gran temor que tengo porque es una realidad eso ocurre y eso tiene lógica no es justificable pero tiene lógica la institución es así definitivamente que es lo mismo que ocurre con los chicos cuando se exponen a toda esta violencia digamos emocional dentro de un sistema lo lógico es que salgan allá afuera y se manifiesten de manera violenta Nacho cómo vamos a solucionar esta situación haciendo lo que estamos haciendo claro seguir 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 trabajando seguir pensando que las escuelas no son sitios donde recrear perdón donde reproducir lo que ya hay sino que son lugares donde crear lo que no hay y eso cómo se hace antes preguntaba mi hijo me dice que internet me da claro internet no da nada nuevo lo nuevo hay que crearlo y en la escuela se puede crear entonces podemos ayudar a que los niños vayan creando cosas y nosotros como profesionales tendremos que ir creando cosas las creamos con las herramientas que tenemos claro no quiere decir que vamos a estar inventando la rueda cada día pero tenemos que construir una realidad nueva y esa realidad nueva no se puede copiar hay que crearla hay que inventarla bueno tú la estás inventando ¿no? mi madre la estuvo inventando mi hermano la está inventando yo estoy tratando de inventarla entonces entre todos estamos inventando una nueva realidad y eso ahora hay que buscar los mecanismos para ser inteligente y crear las estrategias inteligentes para que puedan ser puedan hacer incidencia en las escuelas bueno pues habrá que pensar cómo hacer que esos discursos de por ejemplo las familias lleguen a tener legitimidad por ejemplo en el ámbito científico en el ámbito académico y en la institución escolar eso quiere decir construcción de conocimiento científico eso quiere decir movimiento político de la familia lucha política lucha política que no 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 solo se refiere a lo a la lucha macro política sino en micro política también en los barrios en las escuelas concretas en el gobierno de esas escuelas concretas eso es lucha política también claro tomar acción que en beneficio de la comunidad en beneficio de la comunidad y tiene que ser inteligente porque tendremos que pensar que hay algunos cebos que ese mismo sistema ha creado para que no se produzca la transformación que necesitan las escuelas y tú antes pusiste algunos ejemplos cuando se hacen esas adaptaciones curriculares significativas lo que queda impensado es el currículum normal cuando se hacen las aulas específicas en los centros ordinarios lo que queda impensado es el aula ordinaria cuando se hacen los centros especiales lo que queda impensado es el centro ordinario y lo que hay que pensar es lo ordinario lo común lo que hemos entendido normal eso es lo que hay que cuestionar entonces nuestras luchas tienen que ir enfocadas a cuestionar eso que es normal y no tanto tendremos que estar precavidos para no caer en esos cebos que hay que lo que hacen es no cuestionar lo que lo que está dejando fuera a tanta gente definitivamente que sí Nacho muchísimas gracias por esta conversación que realmente nos deja reflexionando como siempre conversar contigo es toda una reflexión y sé que podríamos seguir hablando y vamos a seguir hablando en otra ocasión porque porque hay mucha tela de donde cortar cuando quiera mil gracias Nacho gracias a todos los que nos están escuchando debajo de este audio dejo las ligas a todas las redes sociales de Nacho a sus libros algunos videos etcétera etcétera por si alguien desea entrar en comunicación con él un placer tenerte con nosotros Nacho un millón de gracias un placer en mí muchas gracias hasta luego y nos escuchamos muy pronto esta es Lola Hernández en un reencuentro con los niños que tengan un hermoso día y nos vemos en un reencuentro en un reencuentro ¡Gracias!